Bienvenidos amigos a este video que por fin lo voy a realizar, así es, vamos a hacer el sorteo de Among Us, por fin, y ahí estoy recibiendo una notificación en el teléfono, wow. Bueno, como les decía, vamos a realizar el sorteo de Among Us, por fin, ya que ha pasado casi un mes desde que publiqué el video, y la verdad, la meta era llegar a los 400 y ahí realizar el sorteo, pero en base a quien sería demasiado tiempo de espera, vamos a realizarlo con 347, así que, ni modo, pero el siguiente sorteo, ya que no llegamos a los 400, voy a esperar hasta llegar a los 400 para hacer otro sorteo, claro, ya que no llegamos a la meta que yo esperaba, pero bueno, el caso es de que agradezco a las personas que se hayan suscrito y que hayan participado, ya que ese premio sí o sí se va a entregar, y aquí estoy yo para realizar el bichoso sorteo, pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal de YouTube, que actives la campanita de notificaciones, que le des like al video, y que de ser posible, lo compartas. Ahora sí, voy a dar inicio a este sorteo, como verán, aquí tengo el video del sorteo activo de Among Us, que inmediatamente termine de grabar este video, voy a cambiar el título y va a ser sorteo cerrado, o sorteo terminado, porque yo ya voy a conocer el canal. Los requisitos eran suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones, y dejar el comentario que me haga saber que estás participando. Si cumples esos requisitos, puedes entrar en el sorteo. Como ven, aquí hay 19 comentarios de gente que sí quiere ganar el sorteo, y pues, podría decirse que hay 19 posibles ganadores. Son pocos, así que la posibilidad de que le toque a uno es más grande. Así que, aquí teniendo el video y explicando las fases del sorteo, vamos a proceder a realizarlo. Este video posiblemente se va a dividir en dos partes. Esta que será la parte 1, es cuando conozco al ganador y me pongo en contacto con él. Y la segunda parte puede ser cuando ya haya realizado la entrega del Among Us, donde, si me es posible, podría enseñarles a la persona ganadora, con su permiso, claro, donde cómo hacemos el proceso para la entrega del juego, ya sea si quiere el dinero o si quiere directamente el juego. Eso va a ser a decisión de él. Así que, sin enrollarme más, voy a proceder a realizar el sorteo. Y me dirás, Carlos, ¿cómo lo vas a hacer? Sencillo. Hay una página que se llama Sorteados, en el cual tú fácilmente colocas el link del video cualquiera, y te permite seleccionar uno, dos, tres, lo que sea de ganadores, entre ellos, un comentario, que sería el premiado. Así que es más fácil, no puede ser. Así que yo voy a copiar el link del video del sorteo. Vamos a copiar. Y lo vamos a pegar por aquí. Bueno, aquí vamos a cargar comentarios. Sorteo de Among Us. Número de premios, uno. Esto no lo voy a hacer en plan de que, uy, al tercero es el premiado, no. El primero. Porque así no hay descarte de que, uff, Pudaro me ha tocado a mí, pero por su regla de sorteo no me tocó. No. El que salga es el ganador. Hay 19 comentarios, así que yo voy a realizar 19. O sea, no. O sea, voy a realizar ya lo de elegir ganador. Y veremos quién nos sale. Mucha suerte a todos los participantes. Ok, no voy a dejar, no voy a cortar el video en ese espacio que me quedé en silencio, ya que puede darse el lujo a amaño o trampa. Así que no hay cortes, pueden verificarlo. Y ese espacio donde me quedé callado, puedo reemplazarlo con alguna música, vuelve a decir. Así que, suerte a los 19 participantes. Y el ganador es... Pericos Runaways. Con su comentario que dice, participo. Ok, felicidades a Pericos Runaways. Pero, antes de ponerme en contacto con él, lo que voy a realizar es ver si ha cumplido las bases del sorteo. Así que nos vamos aquí. Vamos a buscar el comentario de Pericos Runaways. ¿Dónde está? Aquí está. Pericos Runaways. Voy a meter a su canal. Sí. Y veamos si tiene las suscripciones, que las pueda ver. Ok. Sí, aquí está suscrito. Carlos Madrid. Perfecto. Entonces, me voy a poner en contacto con él. Veamos si tiene algún arresto centro acá. No. Pero, Pericos Runaways, si estás viendo este video, quiero hacerte saber de que eres el ganador del sorteo. Creo que te lo puedo dejar por acá. Eh, Pericos Runaways. Runaways. Eres el ganador del sorteo de Among Us. Por favor, ponte en contacto conmigo. O dime una red social tuya para acordar la entrega del premio. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Así es. Se lo voy a dejar por aquí, ya que no tengo... Lo voy a copiar. Ya que no encuentro otro método en el cual poder entregárselo. Ya que en más información no tengo ninguna red social. Así que yo se lo voy a dejar por aquí en comentarios. Y esperemos de que... Eh... Pericos Runaways conteste en la brevedad posible. Así que lo voy a dar en comentar. Y espero que me respondas este comentario brindándome una red social. Bueno, este ha sido el sorteo. Bueno, felicidades a Pericos Runaways por ser el primer ganador del primer sorteo de este canal. Yo voy a poner en contacto contigo. Media vez me lo permitas, claro. Eh... Voy a dar un plazo. Mira. No sé qué tan atento esté a redes sociales él. Así que yo te voy a dar un plazo... De... Una semana. No. Una semana es mucha. Bueno, sí. Te voy a dar una semana para que no contestes. Si no me has contestado... Eh... Voy a proceder a revisar el sorteo nuevamente. Eh... Siendo una lástima que no te lo puedes llevar si no lo contestas. Pero supongo de que si has participado es porque has estado activo. Y estarás activo. Así que estoy esperando tu respuesta. Si estás viendo este video, por favor, contéstalo. Eh... Dime una red social tuya. Será Instagram, Facebook, Twitter, lo que sea. Para ponernos en contacto en cómo realizar la entrega del Among Us. Ya que va a ser tuyo. Así que este fue el sorteo. Eh... Los que no ganaron, no se preocupe. Que cuando lleguemos a 400 suscriptores, yo voy a revisar otro sorteo. Así que, gracias por haber visto este video. Espero que te suscribas. Que le des like. Compartes el video. Y que actives la campanita para estar al tanto de todo lo que vaya publicando. Así que, como dice el comentario, el ganador es este usuario. Espero que te pongas en contacto en la brevedad posible. Si no lo haces, dentro de un plazo de una semana, me voy a... Voy a proceder a realizar otra vez el sorteo. Sin enrollarme más. Este es el video por hoy. Gracias. Recuerda suscríbete. Y estate pendiente de mis directos que voy lanzando. Ya sabes, lunes, jueves, domingo. Gracias por ver. Nos veremos en el siguiente video directo del canal. Cuando terminé de grabar el video anterior, o sea, el clip anterior, mejor dicho. Me di cuenta que podía simplemente escribirle aquí en los comentarios a Pericos Rollaways. La autora felicidades. Bueno, le voy a poner el mismo comentario que le puse ya. Por favor, ponte en contacto conmigo o dime a mi red social tuya para acordar la entrega del premio. Felicidades. Ok. Entonces, ahora sí, el video termina aquí. Un corazón para que sí sepa también que él fue el ganador. Así que, hoy sí. Adiós.